Enhorabuena Muy bien y ya estamos de regreso para hablar de salud Se puede mandar sus consultas en este momento Hablamos de las manchas en la piel Unas que muchas veces pueden pasar desapercibidas Y otras que pueden marcar fuertemente la autoestima de la persona Veamos este informe y tenemos una especialista con nosotros Salud Enhorabuena Hay muchos tipos y solemos caer en el error de simplificar su variedad y complejidad Hablamos de las manchas en la cara Que a pesar de las distintas formas en las que se puede presentar También tienen puntos en común Es un trastorno fundamentalmente estético Pero que puede afectar a la autoestima y la vida social de algunas personas En los casos más graves Suponen una de las mayores preocupaciones relacionadas con nuestro aspecto Las manchas en la cara suelen aparecer en las áreas más expuestas al sol Frente, bigote, mentón y también en el cuello y escote Dos zonas habitualmente olvidadas que casi nunca reciben cuidados Y es precisamente el sol quien está detrás de buena parte de estas manchas Si descubrimos manchas en nuestro rostro Lo primero que debemos hacer es acudir al dermatólogo Nadie mejor que un especialista médico para que nos informe y prescriba el tratamiento adecuado Prepárese porque ya comenzamos con el informe Enhorabuena De la tarde preparen sus consultas en este momento Porque Raquel Vargas se encuentra con nosotros Ella es dermatóloga ¿Cómo está Raquel? Buenos días Encantada Siempre es un placer estar en tu programa Y hablar ahora en esta oportunidad De un tema tan importante y tan solicitado como son las manchas de la piel Bien, podemos ya ver un poquito de lo que se tratan las manchas Estas apariciones de distintos colores, de distintas tonalidades de la piel Y que uno de los grandes selladores, por así decir, de las manchas viene a ser el sol Exacto Es importante cuando tenemos el concepto de que son las manchas en la piel Recordarle a las personas que son alteraciones en el tema de la pigmentación Y entran en un gran grupo de patologías que nosotros decimos discromías Ellas pueden ser tanto lesiones muy oscuras, decimos hiperpigmentadas O pueden ser lesiones más claras que hablamos de hipopigmentadas Entonces es importante que los pacientes sepan De que podemos tener manchas claras, manchas oscuras entre ellas ¿Y cuáles son los causantes de estas manchas? O sea, me refiero a que si bien decíamos que el sol está de por medio Hablamos, lo que conocemos a grandes rasgos, el maquillaje, el no utilizar protector solar Pero fisiológicamente otras cosas nos causan manchas en la piel Claro, uno de los detonantes o factores principales viene a ser la exposición solar Y es por eso que este tipo de manchitas aparecen más en zonas que están expuestas al sol Como es el rostro, las manos, el tórax Hay que tener en cuenta también los trastornos hormonales Hay ciertas circunstancias como el embarazo, la menopausia Que podrían servir de detonantes principales En el embarazo existe como una cascada Las hormonas comienzan a activarse y comienzan a traer mayor pigmentación a las células de nuestra piel Lo que son los melanocitos comienzan a trabajar más Por eso tenemos esas manchas en la pancita, hay una línea en el área que aparece Exacto, hay ciertas zonas que comienzan a sufrir más pigmentación Con axilas, la parte de los genitales En el embarazo es importante aclarar a las personas que no siempre debe uno estar haciendo algún tratamiento despigmentante Porque como esto es un trastorno fisiológico Entonces muchas de ellas, les puedo decir el 80% de las personas Solo con el transcurso del tiempo pueden ir aclarando espontáneamente este tipo de lesiones Pero si hay otras personas que requieren tratamiento Ya sea con despigmentante, siempre va a ir de la mano un protector solar O inclusive mejorando la calidad de la piel, el tema de la hidratación es fundamental también para esto Bien, queremos recordar a toda la gente de que estamos en vivo en nuestra página de Facebook Pueden verlo en este momento en Enhorabuena PAT Pueden mandar sus comentarios, sus preguntas para que podamos hacerle llegar a Raquel Vargas Tenemos ya algunas consultas, dice Quiero un ratito saludar aquí a Limbra, a la voz que está con nosotros Vivicita Baygoria nos pregunta ¿Qué podemos usar para combatir las manchas? Lo adecuado siempre es consultar a un especialista para que uno determine qué tipo de alteración cutánea tiene la paciente Hablamos de una patología hiperpigmentaria como sería el melasma, que es algo lo más frecuente Hablamos de un proceso también donde haya disminución del color, vitíligo Otra patología que decimos pitiriasis alba O hay algún otro proceso micótico asociado Entonces lo adecuado es que acudan a un especialista Y que pueda determinar su tipo de piel Qué patología tiene Y de acuerdo a eso iniciar un tratamiento adecuado No se recomienda que la persona esté utilizando protectores solares Que muchas veces no son los adecuados para su piel O esté utilizando tratamientos despigmentantes Que muchas veces en vez de eliminar el proceso pigmentario Más bien lo empeoran Hay unas recetas caseras que vemos en internet Usted me dice si sirven o no Escuchamos mucho del bicarbonato y el limón Que se los echan para algunas partes de la piel Como para ayudar a aclarar un poquito Sí, es algo como que se ha puesto muy de moda Pero hay que aclararle a las personas De que esas opciones no siempre son las adecuadas Son tratamientos caseros, lo pueden utilizar como complemento Pero yo también observo muchas personas que llegan a la consulta Más bien quemadas o irritadas totalmente en estas horas Y eso favorece Entonces nosotros no recomendamos ese tipo de tratamientos A veces dicen que se encontró la solución para las manchitas No, lo adecuado siempre es tratar de evitar la exposición solar Que viene a ser un detonante Evitar tipo de cremas que más bien irriten la piel Porque eso atrae más pigmentación Muchos tratamientos cuando hablamos de manchitas en la piel Solo requieren utilizar un jabón adecuado e hidratar la piel ¿No? Eso es fundamental Así es, vamos a continuar respondiendo Muchísimas preguntas empiezan a llegar a la página de Facebook Y al número de WhatsApp Acá nos dicen Yubinka, ¿Cómo se puede cuidar la piel con productos naturales? Yubinka Saiki Sí, podemos utilizar productos tal vez que sean a base de avena Conociendo el tipo de piel que tengamos Si una piel mixta, una piel grasosa o una piel seca De acuerdo a eso Si tenemos una piel un poquito oleosa, grasosa Podemos utilizar jabones seborreguladores Hay muchas cosas naturales El propóleo Ahorita se utilizan mucho los jabones de coco Que dan muy buenos resultados O si es todo lo contrario Una piel que tiende a ser seca y descamativa Jabones de avena O nosotros utilizamos mucho lo que son los cindes Los sustitutos del jabón Que se trata de Tratar de mejorar el pH de la piel A un pH neutro Decimos 5.5 Muy bien En WhatsApp también tenemos muchos mensajes David, por favor, ¿Qué nos dice la gente? Asimismo, Alexia Va llegando mensaje de la gente A ver a nuestra línea de WhatsApp Ahí está 650-67-515 Envíe su mensaje ya mismo Y aprovechemos que está la doqui aquí Dice Buen día, quisiera saber Si las manchas producidas por el hígado Se pueden desaparecer ¿Se pueden? Es bueno aclarar esto Porque siempre las personas dicen Me dijeron que estoy mal del hígado Y por eso he estado haciendo tratamientos de pigmentante La alimentación influye mucho en la calidad de nuestra piel Pero si hablamos de manchitas pigmentadas Lo que decimos del melasma Se ha comprobado científicamente Que el hígado no tiene nada que ver No, exacto Entonces, ahí sí trabajamos en tres factores principales La parte hormonal La parte genética Y hablamos de la exposición solar Esos son los tres factores principales Que atraerían más manchitas en el rostro El hígado no Pero siempre se le recomienda a la persona Una alimentación adecuada Sana Pues va a mejorar en general la textura de la piel Bien Veamos otra consulta Por favor Perfecto Alexia A ver Más mensaje Va llegando a nuestra línea de Whatsapp Dice Buenos días doctora ¿Qué puedo hacer para reducir y quitarme las manchas de mi rostro? Que fue por el sol Sí Evitar exposición solar Muchas veces utilizamos desde el jabón Tal vez como les decía Sustitutos del jabón SINDEX O utilizamos también jabones como el ácido láctico Que ayudarían a hacer una pequeña esfoliación en la piel Todo eso va de la mano con protector solar ¿No? Y evitar que esas zonas también estén expuestas al sol Utilizar ropita un poquito en manga larga O evitar salir en los horarios donde el sol está muy fuerte Como es el mediodía Utilizar sombrero, gorritas Son medidas que podrían ayudar a las personas A evitar de que las manchas vuelvan a pronunciarse Y como parte del tratamiento también se les recomienda Porque de nada sirve estar haciendo un tratamiento despigmentante Si la persona no tiene medidas de protección con el sol Muchas veces dejan la piel más sensible Y lo que hace es de que esta se pigmente más Muy bien, ¿tenemos alguna consulta más? Perfecto Alexia, tenemos una consulta más Dice Buenos días Yo no tuve en el embarazo manchitas Pero a dos años de mi niño me están apareciendo ¿Qué debo hacer? Muchas gracias Sí, volvemos a tocar el tema de la exposición solar Hay que ver cuál es la actividad de esta persona Si es que ha estado abusando demasiado del sol Si hay algún otro trastorno hormonal Pueden ser quistes de ovarios Ya está entrando la menopausia Por eso siempre tomamos en cuenta también La predisposición de las personas a mancharse Hay personas que con el embarazo pues tienen manchitas Otras no tienen manchitas en el rostro Otras abusan exageradamente del sol Utilizan cabinas solares Y luego lleva a procesos de pigmentación O tocamos el tema de las hormonas también Si están tomando pastillas anticonceptivas O haciendo algún otro tratamiento hormonal Eso va a traer también a que las manchitas Pues se pronuncien mucho más en el rostro Aquí justamente Giovanna Cabrera nos pregunta ¿Cómo borrar las manchas del embarazo? Que no salieron ni con láser Sí, hay que tener en cuenta que no siempre uno debe recurrir A tratamientos complementarios Un poquito agresivos como microdermabrasiones Láser, peeling Que no deben ser tratamientos de primera instancia Siempre se debe recomendar las medidas de protección del sol Ir trabajando con algún despigmentante Que ahora tenemos muchos en el mercado Conociendo el tipo de piel Pues se le podría recomendar a la persona Un tratamiento despigmentante Y el láser Las microdermabrasiones Los peeling Irían como un tratamiento coadyuvante Porque es importante también aclararle a la persona Que estos no son tratamientos definitivos La persona de por vida Debe cuidarse del sol Y debe estar utilizando algún despigmentante Cuando las lesiones estén pues más pronunciadas Estas manchitas Se va con despigmentantes más fuertes Y luego se puede utilizar despigmentantes Es decir, de mantenimiento Vitamina C Es un excelente antioxidante para la piel Y que trabaja muy bien en la parte de la pigmentación Igual la niacinamida Por eso asistan a su dermatólogo Para que él diagnostique Cuál fue el detonante Qué tipo de manchitas tiene Y de acuerdo a eso Se va a iniciar un tratamiento adecuado La David Andrea nos pregunta ¿Podría darnos recomendaciones Para mejorar la rosácea y el acné, por favor? Claro, la rosácea entra en el grupo de alteraciones Ya más que todo vasculares Más propias de las personas mayores Decimos que esta piel se vuelve mucho más sensible Y con tendencia a enrojecimiento fácilmente Ahí tenemos que cuidar Aparte del sol También el tema Influye mucho la alimentación en los pacientes con rosácea Evitar cosas muy condimentadas Evitar lo que decimos el ají Bebidas alcohólicas Porque eso también va a favorecer A que la piel esté mucho más sensible y mucho más roja ¿Qué le podríamos recomendar? Utilizar un protector solar Identificar qué tipo de rosácea tiene Porque también hay distintos grados Y de acuerdo a eso Pues uno va a iniciar un tratamiento Ya sea con productos descongestivos solamente Que ahí influyen desde el jabón O directamente ya utilizar algún tratamiento más complejo Porque aquí favorecen también bacterias O algunos microorganismos que puedan estar en su piel Para irritar más O volver más sensible el rostro Bien, muchísimas gracias Doctora Raquel Vargas Ella es nuestra dermatóloga Estuvo con nosotros Hoy hablamos de las manchas en el rostro Y realmente muchísimas preguntas de la piel Gracias Gracias, ha sido un placer Muy bien y con esto cerramos el sector de salud Salud Enhorabuena Enhorabuena Compeate Vive todos los colores ¡Suscríbete!